A mí me gusta Porque tiene muchas cosas buenas Ella se mueve como lo quiere También le gusta Balar la cumbia Come manzana Y no se espera Y se sencilla Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta No se disfruta De competencia No se molesta Se ha encontrado Es caprichosa Inteligente Es mi plaquita Lo más deseado 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 Ay que rico baila La placa La placa tan sabrosa La placa La placa La placa rico La placa Como se menea La placa 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 Sin etiqueta Sin etiqueta Sin etiqueta La placa 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 La placa